¡Hola, hola mis bellas y bellos! Bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, soy Eli. Bueno, hoy les traigo otro videíto de un paquetito que me llegó, que quiero abrirlo aquí con ustedes. Espero les guste. Si les gusta, los quiero invitar a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, a activar la campanita de notificaciones para recibir un mensaje cada vez que yo subo un video y que me ayuden compartiendo para que más personas lo miren. Bueno, ahora sí, nada más que decir. Ahora sí, los dejo con el videíto. Bye, bye. Bueno, mis bellas, ahora sí vamos a comenzar. Miren, este es el paquetito. Es de parte... Bueno, no es de parte. Es de Colourpop. Yo hice esa compra porque ya le tenía muchas ganas a los paletitos de Colourpop y pues vamos a abrirlo. Miren, ya venía aquí así como despegado, así que ya nomás lo voy a levantar. Y viene así, miren. Viene bien, ¿cómo se llaman? Bien cubierto. Y pues aquí les voy a ir mostrando. Miren, trae una. Y la de acá sí viene. Viene con un tape. Vean aquí. Miren, trae estas sombras. Me encargué una. Es una paleta, pero yo creo que pues vienen las sombras selladas aquí adentro para que uno las acomode. Miren. Miren. Miren qué bonitos, qué bonitos tonos. Vamos a abrirlas para ver qué tan grandes, qué tan grandes están. Yo las miraba grandes en el... en la foto. Pues sí, miren. Están grandes. No están tan pequeñitas. Viene este tono anaranjadito. Uno azulito. Uno azulito. Pero miren, se las voy mostrando así y ahorita las de acá se acomodo y les muestro la paletita. Ya miren. Y ya miren. Otra sombra adentro. No sé si esta será de regalo. Que me la hayan enviado de regalo. Vamos a sacar la nota. La vamos a poner acá. La verdad no sé si es de regalo o... Siempre me encantan las cartitas, las notitas que vienen de color pop. Miren. Están muy bonitas. Me encantan. Siempre las guardo. Y sí, miren. Viene una sombra así como... como shimmer. Como parece como color cobre. Medio dorado. Digo, medio rosita. Ok. Y venía esta. Ok. No sé si sea de ahí. Y... a ver. Miren, viene otra... Otra tarjetita. Qué decepción, chicas. De verdad que pensé que venía... Que venía la... La base. No sabía que las comprabas... La comprabas aparte. Pensé que venía para poner todas las sombras. Pero tengo una ahí. Tengo una ahí de otra. De otra. Miren. Viene ese también. Que es como... Doradito. Entonces, yo creo que ahorita... Les saco todo. Y ya se los voy mostrando de uno por uno. Pero ya para que miren los colores. Porque sí pensé que venía la base. Y parece que no. Qué triste. Ay, chicas. Bueno, ahora sí. Vamos a seguir con el segundo. Mira. Esta es otra paletita. A ver. De color pop. Que encargue. Ay. Esta es la base. Oh, pensé que era una... Una paleta de yo. Qué decepción. Pensé que no venía. Ok. Déjenme... Después de haberme decepcionado. Pensando que no venía. Ay, es que... De verdad que no... No me... No sabía. Dije, ay, ya no viene. Pensé que era otra paleta. Porque como no es transparente de aquí. Tengo una que es transparente y pues se mira los imanes. Pero pues ya lo acomodé. Miren. Qué bonita está. Ay, es que me encantó. Desde el primer día que la miré. La miré que salió. Me encantó. Me encantaron los tonos. Miren. Trae tres con glitter. Que es como puro... Es puro glitter. Y los de acá son shimmer. Y todos los demás son mate. Miren qué bonitas están. Me encantaron. Me encantaron. Miren. Miren. Espero se alcance a apreciar bien. Miren. Miren qué bonitos. Súper pigmentados. Miren ese azulito. Qué bonito. No tenía de esos azulitos. Tenía uno nomás. Pero era el único. Miren el amarillito. También. Ay, la verdad. Están súper bonitos. Si quieren luego que les haga un review y los swatches de esta paleta. Pues me pueden dejar en los comentarios, chicas. Les voy a mostrar lo demás que viene aquí en el paquetito. La verdad está súper bonito. Y pues me encanta que sí haya venido con la paleta. Porque es que hay unas tiendas. Déjenme limpiar mi mano. La paleta aparte. Pero ay, qué bueno que esta no. Después de haber pensado, pensé que era otra paleta. No pensé que era la de esta. Qué oso, chicas. Pero bueno. Para que miren que si lo estoy grabando así. No es así como escrito y todo. Así como la cosa que voy a poner. No. Lo estoy haciendo así. Pues pasan equivocaciones, ¿verdad? Bueno. Vamos a seguir con las paletas, chicas. Pues miren. Me encargué esta que es anaranjada. Y esta que es de fresa. Déjenme abrirlas, ¿ok? Miren. Qué bonito. Me hace muy bonito el empaque. Uy. Cómo me da. Miren. Esta fue la que más me encantó. Porque como saben. Bueno, no sé si sepan. Pero amo el color rosita. Y esta está súper bonita. Miren. Y me encanta que trae espejo. Trae espejo. Miren. Está súper bonita. Me encanta este. A ver. Miren. Wow, sí. Se pigmenta. Miren. Sí, ese es. Mira, bien brilloso. Están súper, súper bonitas. Vamos a seguir con la otra, chicas. No les quiero hacer el video súper, súper largo. Ya saben. Si quieren así como swatch. Si quieren que les hable de la paleta. O algo así. Pues me pueden dejar ahí en los comentarios. Miren. Esto va a estar en ese paquicito aquí. Para que no se manche el espejo. Y este pues. Si no se mira así. Es porque trae una. ¿Cómo se llama? Trae un papelito aquí. Miren. Esta es anaranjada. No sé si se alcanza a preciar bien. Lo que pasa es que lo hago. Este video lo estoy haciendo con la cámara de enfrente de mi teléfono. Y tengo luz y todo. Pero miren qué bonito está. Miren este. Wow. Ay, no está. Y este está súper hermoso. Este de en medio me encanta. Ay, me encanta todo lo que brilla también. Miren. Está súper bonito. Y miren el de este también. Aquí el logo. Está súper, súper bonito. Miren. Miren. Aquí atrás vienen los tonos. Con el nombre de cada tono. Miren. Ay, no. Está súper bonita, chicas. Se las estoy recomiendo mucho. Me encanta. Siempre me han gustado mucho los palettes de Colourpop. Los labiales también están súper. Bueno, ahora les voy a mostrar las demás. Miren, también encargué esta que es en tonos como amarillo, como dice honey, como de miel. Como algo así. Y esta que es tono como durazno. Ay, miren qué bonita el empaque. Vamos a abrir la de durazno primero. También quisiera, chicas, que me dejaran en los comentarios si les guste este tipo de video. Y en qué puedo mejorar. Si les gustaría, no sé, quisiera los swatch a lo mejor aquí mismo. De todas las palettes o algo así. Yo no los hago porque digo, bueno, tal vez a lo mejor dura mucho el video. Y a lo mejor ya no les gusta como verlo o así. Pero miren. Aquí está. Miren qué bonita está. Déjeme abrirla. Ay. Ok. También viene con su papelito, miren. Y miren. Ay, no, qué hermosa. Este, este cotono. No sé si se alcanza a presear bien, pero es así como que... Ay, no, está súper. Es pura, miren. Es puro glitter. Ay, no, está súper bonito, miren. Uy. No, es que sí, viene como... Como que bien salidito, como que sí está bien cremosito. Y parece como que está salido del borde, pero... Ay, no hay problema. Miren. Ok, para acá. Porque ahí le pega mucho la luz. Ok. Lo voy a decir, pero miren. Wow, miren. Miren. Súper, súper pigmentado, miren. No sé. Están bien hermosas las palettes, ¿eh? Yo la verdad cuando las miré me encantaron. Dije, no, pues voy a juntar para comprarme. Porque la verdad ya tengo mucho que... Tenía mucho que... Y bueno, vamos a seguir. Sí tiene que salir algo triste. Bueno. Bueno, encargué estos, son como... Son labiales, pero son como... No sé cómo se diga. No son así como... Son como si fueran... Como bálsamos. Como bálsamos. Ok. Miren. Me encargué estos dos tonos. Miren. Voy a ver. Por aquí. Miren. Ay, huele a una durazno, chicas. Ay, huele a una durazno. Me los voy a comer. Ay, está muy duro de abrir. Ay, sí, huele a una durazno. Miren el otro tono. Me gustaron porque se miran súper naturales. Se miran bien bonitos. Ya sí, ya puestos. Los miré. Y me gustaron mucho. Déjenme mostrarles lo demás. Ok. Encargué una máscara de pestañas, chicas, también. A ver. A verla por acá. En tono amarillo. Miren. A ver. Miren. No sé si se alcanza a apreciar bien. Es como amarillo. Medio mostaza. Aunque quiera hacer un look así como. Se miró bien. Bien amarillo. Bien amarillo. Y también encargué el delineador amarillo. Miren. Este no sé cómo. No sé si tengo una brochita por aquí. Déjenme ver. Ay, está bien cremoso, chicas. Miren. No se pigmenta, eh. Y está cremosito. Ahí está. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Me encargué este que es como, es glow, como aceitito. Que me encantó. Lo miré ahí en. Este es de Sol. Sol Body. Pero lo venden ahí en Colourpop. Creo que es en colaboración con ellos. No estoy, no estoy 100% segura. Pero están, están bien padres. Miren. Ay. En la otra mano. Ay. Miren. Creo que le he hecho mucho. Pero está bien. Me lo voy a embarrar todo. No, es para que miren. Miren. Qué bonito. Ay. Me encanta porque me encantaría echarme así como aquí en los hombros. Que se mira bonito. Miren. Ay. Pero creo que me eché mucho. Déjenme desparcérmelo bien. ¿Vale qué? Sí. Miren. Sí brilla. Miren. Este es súper bonito. Vamos a seguirle, chicas. Este pues les digo es un... Es iluminador. Es iluminador. Así no es que como en aceitito. Un aceitito. Es para el cuerpo. Ay. Pero sí quedé triste con mi palet, chicas. Pero bueno. Me voy a comunicar con el de color pop para que me la cambie. Miren. Este tono azulito es como azul cielo. Está súper bonito. A ver. Déjenme agarrar otro palet. Digo, otra... Otra brochita. Y sí son muy cremosos, chicas. Así que tiene que hacer uno con cuidadito. Porque si no. Miren. Si no. Se va todo de la brocha, se hunde. Pero está súper bonito. Está muy bonito este tono también. Ok. Vamos a seguirle con el otro. Yo con estas greñas, chicas. Que quiero salir con el pelo suelto, pero... Me da mucho calor luego. Y luego se me alborota el cabello. Miren. Encargué estos clear, chicas. Que se me hicieron súper, súper bonitos. Chicas y chicos. Siempre digo chicas porque estoy acostumbrada, pero... También es para los chicos que les gusta el maquillaje. Miren. Miren selladitos así. Y a ver, vamos a ver dónde cabe, chicas. A ver. Por aquí, a ver si lo... Miren. Ay. No, no, no lo quiero echar todo. Miren. Miren. Ay, están súper bonitas. Ya quiero... Quiero hacer looks con ellos. Miren. Miren. Ay, no, miren. Están súper bonitos. Me encantaron. Están así como... Como que se sienten un poquito líquidos. No sé qué es lo que contenga. Pero están súper... Este es... Este es como blanquito. Y ese trae como muchos, muchos tonos. Como revuelto, como tornasol. También es tornasol, pero ese trae como tonos rositas. Y encargué uno doradito, miren. También. Entonces se los voy a abrir, no. Para que los... Para que los miren de aquí. Miren. No sé si se alcanza a ver con la luz. Pero miren. Espero que no se alcance a ver muy bien. Pero está súper bonito también, chicas. Miren. Aquí se se mira. Súper bonito todo, chicas. Me encantó. Pues lo único que no me encantó fue que venía a ruta mi palette. Pero espero que les haya gustado este video. Ya es todo. Todo lo que venía ahí. Como les digo, espero les haya gustado el video. Si quieren algún review de alguna paletita. Quieren así como que hable específicamente de la pura palette. Pues me pueden dejar ahí en los comentarios. Y ya me dicen qué tal les pareció esto. Qué fue lo que más les gustó. Pues como les digo, espero les haya gustado el video. Si les gustó, los invito a que me ayuden a compartirlo. Para que más chicas lo vean. Y chicos. Si... ¿Cómo se llama? Si aún no están suscritos al canal, los invito a suscribirse. Y a que le den like al video. Bueno, ahora sí. Nos vemos en el próximo videíto, chicos. Y chicas, bye bye.